Propicios Díaz Propicios Díaz Hoy tenemos el placer de entrevistar al crítico cinematográfico Juan Carlos Paredes Periodista en la revista Acción Cine y que acaba de publicar su primer libro Ciencia ficción, terror y otras fantasías Vamos a conocer un poco más de él Juan Carlos estudió Filología Española en la Universidad Complutense de Madrid Y en la actualidad trabaja en su oficina de Relaciones Internacionales Este madrileño es autodidacta y comenzó a escribir críticas cinematográficas en pequeños periódicos locales El director de una de las revistas más prestigiosas de Europa sobre cine fantástico La Le Grand Fantastique le ofrece el puesto de analista cinematográfico del mensual Donde trabaja durante 15 años Es un gran amante de la literatura y ha participado en numerosas conferencias Hablando sobre la relación de dos de sus grandes pasiones, la literatura y el cine Ha participado durante varios años en el libro Cine para leer Junto al equipo de la revista Reseña Y ha colaborado con otras revistas de cine tales como Nosferatu, Starlog, Fandom Y en otras más centradas en la cultura como Peonza Hay que mencionar también que durante años coordinó la sección El libro en la pantalla En revista de literatura y en la actualidad es crítico cinematográfico y literario en la revista Acción Cine Donde se ocupa de la sección El libro en acción Ciencia ficción, terror y otras fantasías supone su debut editorial Un libro fantástico sobre películas y libros Juan Carlos ha recopilado con mucho cariño todos sus artículos sobre películas y libros fantásticos Y por el que se asoman películas míticas de nuestro género favorito Autores y cineastas, sin olvidar algunos de los inolvidables personajes a los que han dado vida Como King Kong, Neo, Halo 9000, Harry Potter, Gandalf o Luke Skywalker, entre otros Todos juntos en un solo volumen ilustrado y revisado especialmente para todos los fanáticos de la ciencia ficción El terror y la fantasía No gracias, no más visitas, ni admiradores, ni pacientes, ni tampoco viejos amigos Bueno Juan Carlos, ¿qué tal estás? Bien, bien, muy bien ¿Y yo intento estar aquí con vosotros? Nuestra primera pregunta va sobre tus orígenes, ¿no? ¿Cuándo te entró el gusanillo por el cine? Años 80, cuando empezaron los vídeos a ponerse un poquito de moda Luego en el año 85, 86, 85, 86, 85 desde ese año Y el VHS, el beta, empezaron fuerte, empezaron los videoclubs Ya estaban un poquito antes, porque yo empezó en esa edad Y ahí empezó a alquilar películas, con amigos, empezamos a ir al cine, empezamos a ir al cine, pues a ver todos los 80 por entonces Gently, Gently ¿Qué suerte? Sí, 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 lo que me pasaba genial Y empezamos a ir también a un cine, que por entonces era poco tiempo, que era los cines Renoir, Ardín Madrid Ahí empezamos a ver también un poco de cine un poquito especial, un poco más especial La de autor, ¿no? Sí, lo empezamos a ver ahí también en 2001, yo no la había visto en su vieja, claro, porque se estrenaba antes de que ella naciera Pero sí que la empezamos a ver en los cine estudios, en Madrid había antes muchos cine estudios Veíamos dos películas por poco dinero Y veíamos dos películas casi siempre de un mismo autor, o con un tema parecido Estaban los cines Fantasio, otro cine estudio muy famoso era Los Ángeles, Bristol, los cines de Vallecas, José de Vallecas y el Excelsior, Cine Paris Si veíamos películas ahí, ahí vi precisamente Terminator, Terminator, la vi también años, 84 no tiene Paris Hay pequeños cines de barro, esos procesos, 13-14 años Muy bien, qué suerte de época Y respecto a tus trabajos, que has trabajado en muchos sitios, me interesa mucho tu etapa en la revista Le Grand Fantastique ¿Qué nos puedes contar un poco de esa etapa? Pues vivía en Francia por aquel entonces, año 95-96 y se pusieron en contacto conmigo Estaba aprendiendo francés y empecé a colaborar con una mediateca Alguien conocía de esa mediateca, del lugar donde yo vivía, conocía a este señor, al director de Le Grand Fantastique Se puso en contacto conmigo y me ofrecía la posibilidad de ser corresponsal en Madrid Y también analista, analista, hacer artículos analíticos Y yo le dije que sí, me ha encantado hablar con ti tantos años Le Grand Fantastique era, junto con Fangolia, las dos revistas más prestigiosas del mundo Otra pregunta, has colaborado en muchas revistas y has participado en libros como Cine Paralel ¿Nos puedes contar alguna anécdota de estas participaciones? Bueno, anécdotas hay bastantes Ha sido la más curiosa de todo afrocuano En un festival me presentaron a, a ver mi amigo ya, a Pepe Parejo Que era el director de la versión española de Fangolia y Starlog Que es una revista norteamericana de ciencia ficción y fantasía Pues aquí se hacía una versión española Entonces lo hacía Pepe Parejo Y cuando me lo presentaron, que yo no lo conocía, no entendí muy bien cuando me lo presentaron Y me dijeron, bueno, pues no, señor Ricardo, el revista Fangolia Yo me quedé así mirando, yo venía a ver un tío bajito y feo, no me sonaba mucho, pero bueno No me cuadraba, pero le dije, how are you? Le fui a dar la mano y le dije, how are you? Y el que es malagueño, cerrado, que no tiene ni idea, me dice, how are que? No, no, y ahora, entonces son nuevos, son muy amigos Y de hecho a partir de ahí por eso también empiezo a colaborar en mis fan revistas, en Fangolia, Starlog El fundo también Fandom, que dura un poco tiempo, pero también es una referencia dentro del cine fantástico Sabemos que estás trabajando ahora mismo en Acción Cine, ¿podrías contar a todos cuál es tu labor? Pues mi labor ahí también fue la de analista y muchos de los artículos que yo escribí en su día en la revista Acción están en el libro Y bueno, no sé, son todos de análisis, ahí siempre son temas de ciencia ficción en los que yo analizo temas, los temas más importantes Y ahí empecé haciendo eso, crítica, hace muchos años hice crítica de cine Y ahora tengo una sección, porque no tengo mucho tiempo, tengo una sección de libros que van a ser adaptados en breve al cine Ah, pantalla Se llama, la sección se llama El libro en Acción Pues nada, comenzamos un poco con el tema estrella de tu carrera, ¿cuál dirías que es tu género favorito dentro del cine? Pues fantástico sin ninguna duda, ¿no? Sí, claro Tengo otros géneros, me gusta mucho el noir, el cine negro, el western, me encantaba, tuve una época que me las veía todas Soy un gran admirador de John Ford Y en general no me gustan Yo también soy muy ángel, yo también soy muy ángel Y a un foco Sí, o sea, muy bien No me apreta el kilo Eso me parece Centauros, no me lo siento Uno de los grandes Y aparte, con una sentillez Sí Él hace como vosotros, ponía la cámara y... Y contaba que esto Y una vez le preguntaron, ¿qué hacía? Ponía la cámara tan fija y hacía que todo se moviera Y decía que era, que un camarógrafo cobraba un dinero, muy poco, y que un actor cobraba mucho Y que ya que les pagaba a los actores, pues que se movieran Por eso simplemente ponía la cámara Era un tío genial Sí Y John Ford, además le admiraban todos muchísimo Un gran amigo Alson Boyce me preguntaban quién era el mejor director del cine Y dijo, John Ford John Ford y John Ford John Ford Y él era muy sencillo, muy... Me encantaba, me encantaba Acordaos, siempre recuerdo la anécdota esa de... Le preguntaban un día a John Ford Si no, ¿cómo le guste a Hollywood? Para que hablan un poco de sus orígenes y tal Y dijo, entré Mentido, mentido Por como acabaron la venta Cuando le iba... Siempre le... Con Utah, con el Monument Valley Siempre le preguntaba Le decía Ford, ¿usted? ¿Por qué hace South Western siempre en Utah? Porque a lo mejor porque las piedras de allí Forman parte de... De sus personajes Son tan iraníticos como ellos Dijo, no, no Es que a mí... Bueno, me da la oportunidad de irme 15 días al campo Contar las cenas de campaña y... Y ya está 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 Bueno, entonces, respecto al origen ¿Por qué te decantarías más? ¿Por el cine europeo? El... 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 Me gusta muchísimo Me gusta mucho François Riffaux Me gusta Al當oty Bastante animal Me gusta el... El cine francés El... Anténtale yo también Tuvo una época en el organismo Me interesó muchísimo También lo he visto todo Porque cuando yo me quería dedicar a esto que hacéis vosotros, pues llegó una época en que me lo veía todo, veía como cinco o seis películas diarias. Claro, que si no... Tenía carnet en la Filmoteca Panela, en el Cine Doré y me tiraba allí todas las tardes. Y vivías así. Sí, 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 veía muchísimas películas. Y ya te digo que lo vi todo. Lo que sí es cierto es que el cine europeo, que se premia en los festivales, no me suele interesar demasiado ese cine del este. Para que sean películas buenas, hay mucho chuño, aburrido, por el que yo no paso. ¿Tú cuál crees que ha sido el director más influyente en la historia del cine? Más o menos... Sí, hemos hablado de John Ford. ¿Más influyente? Bueno, John Ford ha influido en muchos de los directores que hoy día están haciendo cine. Scorsese, Spielberg, de Palma... Einstein también fue... Sergei Mihailovic Einstein, el director de cine ruso. Fue muy importante para otros directores. Arroyan de Palma. Arroyan de Palma, Stanley Kubrick le influyó bastante. Stanley Kubrick ha sido, luego, a su vez, ha influido también muchísimo. Pero hablar de un solo director... Y Akira Kurosawa. Akira Kurosawa ha sido inspiración para muchos, también. Se me olvidaba, eh, Akira Kurosawa. Muy importante, muy importante. Y su cine, ahora me lo he visto entero, toda su filmografía. Yo tuve la suerte de verla del Doré también, en la filmoteca. Y la he disfrutado muchísimo, eh. Muchísimo. A mí me encanta, sobre todo, Kamimusha. Me gustó mucho Barbarroja, que es muy poco conocida. Muy poca gente la ha visto todavía en la filmoteca. Sí, al final siempre tiene una joya, que no... Sí, sí, sí. Que no son tan conocidas. Que no son tan conocidas. Que no son tan conocidas. Sí, sí, sí. Gente de Sambuera es tan buena como cualquier otra. Sí, claro. En la que se basa... En un centro magnífico. En un centro magnífico. En un centro magnífico, sí. Pues no es que sea tan buena, es mejor. Es mejor, claro. Y Billy Wilder. Billy Wilder es un género. ¿Un género? Un género. Estoy de acuerdo con Fernando Trueva. Dijo aquello de que no creo en Dios, pero solamente creo en Billy Wilder. Yo también. O sea, no ha habido mejor guionista. Y películas con un sentido de humor y con... muy corrosivo. Es un género. Billy Wilder es un género absoluto. De él sí que puedo decir que tiene muchísimas obras maestras. Sí, sí. Yo podría decir de algunas que me gustan menos, porque el resto me gustan todo. ¿Hay que vestirse para la cena? No. Venga como está. Qué bien maneja la raqueta. Soy un verdadero campeón. Tachataché. Y ya verá cómo sirvo las albóndigas. Bueno, a ver, si tuvieras que elegir un personaje del mundo cinematográfico, ¿a quién elegirías? ¿O quién que harías? Ah, ¿yo? Sí. Estaría... Estaría... Tarantino. Tarantino. Sí. Yo nunca he trabajado en un videoclub. Me lo ofrecieron. Me lo ofrecieron varias veces cuando tenía la muestra edad. Pero... Pero no sé, siempre me negué. Nunca quise estar ahí metido. No quise aborrecer las películas. Pero él le sacó muchísimo partido a hacer. Y Tarantino además hace un cine que quiere. Que quiere. Sí. Con una libertad y con una... Sí. Con una libertad y sobre todo con un gusto y con un placer. Sabemos que también es un gran amante de la literatura. ¿Qué libro crees que debería adaptarse al cine que todavía no se haya adaptado? No sé. No sé. Bien. Porque aunque se haya adaptado, lo podrían hacer mejor. A mí no lo vale. No sé. La Biblia. Va a ser una versión de uno de los libros con más fantasía de la historia de la literatura. Y no han conseguido todavía sacarle... Partido. Bueno, el partido. ¿Qué libro crees que no debería haberse adaptado? ¿Qué libro crees que no debería haberse adaptado? ¿No debería haber adaptado nunca al cine? ¿Era muy complicado? ¿Porque nunca ha sido una adaptación? ¿Porque ha sido una adaptación? No. A mí lo que me parece que han hecho... Bueno, todas las novelas de Félix Khabib han sido muy mal de Van der Sarcini. Muy mal. Como adaptación. Lo que pasa es que la inspiración a veces en Blade Runner funciona muy bien. El Hobbit. El Hobbit, claro. Hacer lo que han hecho con El Hobbit. Lo que ha hecho Peter Jackson con El Hobbit ha sido duro. Ha sido un par de euros. 200 páginas, 3 películas de... 6 horas más. 3 horas más. En total la tecnología se va de las 7 horas. Lo han matado todo. Lo han matado. Y la primera... No, ya como película, la primera es entretenida. La segunda es... Es una vergüenza lo que... Esos CGI son malísimos. Parecen... Quitándole el dragón. El dragón está muy bien. El dragón está muy bien. Los diálogos también. Sí. Esa parte. Esa parte. Esa parte. Esa parte. De la película. Y luego la tercera... Vuelve la épica. Es un depósito. Es un depósito. Sí. También la tercera me parece que tiene épica. Sí, pero que es innecesaria. A mí hay personajes que... Además, Tolkien. Porque no... En toda la... Tolkien no le da importancia a las batallas. Desde luego. O sea, van a estropear bien. Van a estropear bien. En los últimos años... Estamos viviendo un boom de... Cine de superhéroes. La verdad. Eh... Hay quien piensa que esto es una etapa pasajera. Y como pasó un poco con el western. Que acabó desapareciendo. Y ya anualmente se hacen menos películas. Pues le pasará lo mismo. ¿Tú qué opinión tienes sobre esto? Pues eh... Efectivamente se hace una muy poquita película de western. Pero bueno... Ahí sigue, ¿no? De vez en cuando... Claro, bueno. Cierretazos. Bueno, todo... A mí me parece que el cine... Es todo cíclico. Y... Va desarrollándose. No sabemos lo que pasará aquí a diez años. Hoy día, de luego, como los agentes especiales... Los CGI son tan fáciles de hacer. Lo hacen... Lo hacen como chulo. Lo hacen como chulo. Pero, efectivamente, el cine es cíclico. Yo supongo que... Aparecerá un nuevo género. Un nuevo tema. No sé cuál. Pero... No, pero... Que llegan a un punto que la gente ya no... Pierda el interés. Hombre, nos terminaremos cansando. Estamos ante el fenómeno remakes, entre cuelas, secuelas, spin-offs. ¿Esto hace daño al... En el cine? ¿O están un poco abusando de esto? Bueno, eso denota... Falta de ideas, ¿no? Un alarmante falta de ideas. Pero... Pero bueno, el público los pide. Va a verlas. Sí. Y... Y... Y el público es el que envía. O sea, es el que manda. Y si al final... O sea, aparece... Una secuela o un remake. Claro. Y... Y resulta que hace 400 o 500 millones de dólares en taquilla... Pues... Normal. Los... Los... Los estudios juegan sobre seguro. Han perdido mucho dinero. No quieren seguir perdiendo. Entonces, pues... Juegan con nuestra nostalgia un poco. Tienen una película... Efectivamente. Tienen una película ahí... Y... No sé quién es... Es ganar. Que es normal, ¿no? No. Ellos no quieren perder. Le da igual la calidad. Ellos no quieren ganar pasto. Claro. Por eso... El Hobbit. El Hobbit, por ejemplo... O la secuela de... De todas formas, de vez en cuando... O la secuela de Blade Runner. Pero de vez es cuando aparece ahí... Alguna cosilla interesante. Porque si no hubiera existido los reboots... No tendríamos... El de Mad Max. No tendríamos... El de Christopher Nolan, ¿no? Bueno... O... Scarface. Scarface es un... Viene de... De una... Original de hace muchos años. Scarface, sí. La de Al Pacino. La de Palma. Un remake. Es un remake. O sea que... Bueno... Pero por otra parte... Por otra parte... Podemos decir que las series... Sí que están teniendo una explosión... Muy interesante. Están teniendo además... Muy buena calidad. Eh... ¿Tú dirías que... El cine se muere? O que es sólo... Una etapa? No... Yo espero que no muera. Los cines se quedan ahí. El vídeo... También dijeron que el vídeo no traía al cine. Y no ha sido así. Pero ha contribuido a... A que desaparecieran muchísimos cines en esos tiempos. Sí. Digamos que al final... Digamos que el vídeo... Al final lo que ha conseguido es depurar. Yo supongo que... Antes había muchísimos cines pequeños... Que se ponían mucho... Muchas cosas. O sea... Nosotros cuando habíamos... Sesiones dobles... En los años 80... Que llevábamos una película buena... Y luego la otra... La de la película. Y... Claro. Yo supongo que... Lo que harán... Ahora las series... Es que desaparezcan muchos cines... Y... Y... Seguirán estrenando... Pues menos cine... Pequeño... Y seguirán... Viniendo... Cine... Más importante... Más importante dentro... Presupuestariamente hablando. Claro. Y hablando del Señor de los Salidos... A mi nos gusta mucho... A mi compañera... A mi... Y a ti te gusta... El género de fantasía... El que más... Claro... ¿Qué es lo que... Destacarías del Señor de los Salidos... Frente a otro... A otras películas de fantasía? O sea... ¿Por qué destaca tanto... El Señor de los Salidos... En... Por la épica... La épica de sus imágenes... De sus personajes... Como... Como... Sus diálogos... Y la forma de relacionarse... Entre todos los personajes... Bueno... Pues eh... Se notaba... Hay un ardor guerrero... Y... Y... No sé... Y te lo crees... La muerte de Boromir... Con... 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 Árago... Agarraba la mano... Diciéndole... Mi capitán... Mi rey... Cuando... Dos horas antes... Prácticamente... Me había dicho... Que Gondor... No necesitaba rey... Eso es épica... ¿No? Sí... Como mueren... Los personajes... Y como lucha... Pues eso es lo que tiene... El Señor de los Salidos... Que no tiene... Nuestra flipada de fantasía... Que no te crees... A los personajes... No te crees... Sus diálogos... De... De... Eh... Les da vergüenza... Profundizar... En las emociones... Y que te dan a lo mejor... Verdades también... Porque las frases de Gondor son... Especialmente... Interesantes de analizar... Sus... 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 Sus motivos filosóficos... ¿No? Son... Son... Muy buenos... Bueno... Yo recuerdo cuando... Cuando... Eh... Frodor le dice algo así... Como que... Pues tenemos que haberle matado... Todo día... O lo tenían que haber matado... Sí... Y... La corte se iba a jugar... Ya... Te habría seguido... Mi hermano... Mi capitán... Mi rey... Bueno... Esta... Vamos a intentar resumirla... Lo más posible... ¿Vale? Ambos... Te conocimos... Por red de la Comic Con... Una charla que diste... Sobre la producción del cine... Y ciencia ficción... A través de los años... Y como muchos de nuestros suscriptores... Pues no tuvieron la suerte de ir... ¿Nos podrías resumir un poquito... Lo que contaste en aquella charla? Pues... Eh... Todo está en el libro... Porque... A través de todos estos años... Eh... Yo lo que he ido haciendo ha sido... Analizar el cine fantástico... Cine fantástico... Bueno... Porque la revista de los años 80, 90... Que yo leía... El cine fantástico no existía... Prácticamente... Como cine... Como cine... Que se podía analizar... Ellos analizaban otros géneros... Otro tipo de cine... Entonces... Yo empecé a analizarlo en acción... Y... Y... Bueno... Lo que hablo es que... Como 2001... Como otras películas han influido... Y como 2001 dio origen a... A ciertos temas... Eh... El tema del robot... De la inteligencia artificial... De los viajes en... El espacio... En fin... Muchos... Como otras películas... Importantes dentro de... Esos temas... Han dado pie a otras películas importantes... A otros géneros... Y... Y eso... El cine de ciencia ficción... Está ahí... Lo que pasa es que no se ha hecho... No se ha analizado... Porque... Si no que no... Claro... Nos comentabas un poco... Que nos has hablado de tu libro... Eh... Pues... Es un libro que se llama... Ciencia ficción... Terror y otras fantasías... ¿Qué nos puedes contar sobre él? Pues... Son muchos años... De estas colaboraciones... De todas esas revistas... Que... Que habéis hablado... Y sobre todo... En la revista acción... De... Bueno... Pues analizar ciertos géneros... Y... Bueno... Cierta película... Así de analizar... El cine fantástico... Y... Bueno... El director... El director de la administración... Me propuso... Meternos todos en un libro... Y bueno... Fue un trabajo duro... De adaptación... De corrección... Y de edición... El libro está muy curado... Porque... Yo estuve ahí... Al pie del cañón... Con él... Y la verdad es que... Tiene mucho trabajo... Muchas horas de trabajo... Sí... Y... Y... La verdad... Sí... Porque si lo cogéis... Y... Y lo abrís por cualquier lado... Pues todas las fotografías... Tienen un porqué... Es todo... Artistas... Sí... Como están colocadas... Tiene mucho trabajo... Eh... Los autores... Por ejemplo... Cuando hablo de literatura... Se... Pongo la foto de... Muestralo si quieres... A la misma manera... Pongo la foto del... Del... Del autor... Por ejemplo... Si hablo de... Este... 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 Como son cuatro... Uno en cada esquina... O sea... Esto... Es muy... Como... Como cogimos... Por ejemplo... Esta foto... Y poníamos la cita... De... 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 Que le habías dicho... Aquí... Eso... Todo... Lo teníamos que quitar... Lo teníamos... En otra parte... Tiene mucha información... La verdad que... Es un libro... Muy... 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 Trabajable... Lo teníamos mucho... Canín... Si... Si... Bueno... Eh... Ya que haces algo bien... Algo... Pues ando bien... Bueno... Está dividido... En... 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 La parte... El terror... Hay también... Una parte... Importante... Serial killer... Vampiros... Que me gusta mucho el tema... También... Lo he analizado... Analizado como... Ha... Clarence... El cine... El cine... El vampiro... a través de los años, cómo cambió el vampiro a los años... ¿Cristopher Lee? Sí, cómo cambió ese vampiro al vampiro modelo, que es el que hemos tenido en su tiempo. No tiene nada que ver el de Christopher Lee con los vampiros de hoy día. Claro. Y luego, pues a raíz de todo esto, ¿a quién recomendarías tu libro? ¿A qué colectivo? Pues a cualquier persona que le guste el cine, a cualquier persona que le gusten los libros. Cierto que solamente hablo de la ciencia ficción y de terror y de fantasía, pero yo creo que ¿quién no ha visto una película o quién no ha leído algún libro? ¿Alice en el Pedal Maravillas? ¿O a Tarzán? En fin, ahí hablo de libros fantásticos y de cine fantástico, pero al final es cine. Y el que ahora mismo es Ángel del Rey. Bueno, sí, Ángel del Rey. Pero es cine y libros. Cualquiera que ame el cine o que ame los libros, gente que lo ha leído, que no le gustaban mucho estos géneros, porque ya no estaba muy... Lo que quería leerlo porque sigue mi sección del libro en acción y me gustan los libros. Y yo hablo de cualquier autor, porque el hablador, el atractista y como me leen, les gusta, como escribo, como hablo, pues al final se lo han leído y están encantados. Se han descubierto películas que no... Muy informativo, perfecto. Y bueno, como nos has comentado, ¿fue muy difícil para ti compaginar el escribir este libro con tu trabajo? Pues sí, porque había que buscar horas de cualquier sitio. Creíamos que el libro fuera especial y fue complicado. A ver, la confección del libro al final duró unos meses, pero si os dais cuenta, este libro son muchos años de trabajo. Sí, sí, claro. No es lo mismo, es que no te pones a escribir este libro hoy en día, si yo me tuviera que poner a escribir este libro hoy en día... No, no empiezas de cero, tienes un trabajo detrás. Hay un trabajo detrás. Claro. Hay un trabajo. La última pregunta. ¿Tienes pensado escribir más libros en el futuro? ¿Y sobre qué temas? Si quisieras escribirlos, sobre qué temas. Tengo pensado y están en la cabeza y sí, los temas se verán en el futuro. No te seas como incógnita, ¿no? Un poco incógnita, sí. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias Juan Carlos por tu tiempo y tu dedicación a nosotros, nos ha hecho mucha ilusión. Te lo agradezco. Más a mí, sí. Ha sido un placer. Va a ser un placer. Muchas gracias. Y nada, a todos vosotros, vamos a colgar en los comentarios un enlace para que adquiráis el libro de Juan Carlos, si queréis que ya os decimos que está muy interesante y si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros. Eso es. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chau. 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 Chau.